En la región 239 en la colonia El Paraíso están hartos de las ineptitudes de Capa y su directivo Jorge Elias Ruiz Simón, quien nuevamente por no ensuciarse sus finos zapatos se le ha olvidado supervisar los trabajos de su concesionaria Huacán, quien abre las de por sí ya maltratadas calles de esta ciudad y esta vez le tocó a la haya de por sí olvidada región 239, en donde vecinos muestran su enojo por la ineficacia de este director. De hecho eso estábamos platicando, queríamos mandar a raspar de nuevo porque hicieron el drenaje y nos dejaron todo el escombro y todo el rollo, esa es la situación. ¿Qué le diría al director de Capa? Es una gran molestia, una molestia enorme, no sabe cómo todos los vehículos tienen que quedarse ahí hasta la avenida, luego sufrimos robos de los vehículos y sinceramente yo pienso que más que nada es que tienen que sentarse a planear, a planear de una forma consciente lo que van a hacer para que pueda surtir efecto el trabajo que vayan a realizar. Y pues sí, eso es lo único que por mi parte sí le diría, que planeen antes de hacer las cosas. Y le piden al secretario estatal de Capa, Andrés Ruiz Morcillo, que si su director marioneta Jorge Elias Ruiz Simón no puede con el papel de directivo, que ponga a alguien que trabaje por las mejoras del municipio y sobre todo que tenga la capacidad de supervisar sus trabajos. Con imágenes de Guillermo Medina, informó para Notivision, Tania Canchola Cuevas.